Este pueblo está jodido por todo esto que pasa aquí. Aquí no se respeta a nadie. En mi mente yo, en mi mente como entrenador, y esto no es porque haya ganado o no. ¿Ves? Este es mi ejército. Y siempre lo he dicho. La forma que a mí me dieron para defender mi patria es con una bola de baloncesto. Y por eso lo gozo y lo sufro también. Y si uno tiene un ejército que es el que representa a uno, los mismos patriotas los pueden derrocar. Tienen que levantar a los soldados. Y aquí lo que quieren es explotar a esos chamacos. Y que esos chamacos vayan con una cabeza para allá arriba negativa. Yo creo que ese mensaje se les puede llevar a la gente. La gente no paga por venir a burlarse de nadie. A burlarse de nadie. Yo quisiera ver un tipo cuando Dani o que se yo, el que sea de los artistas, viene aquí a este coliseo, si se paran ahí a gritarle pendejase a los árbitros. Y me perdonan que hable así. Ve, pero eso es como lo siento. Y esto no me lo podía, no me lo podía callar. Si mañana no viene nadie al estadio, que no venga. No, que no venga. Pero no se puede ser injusto con la gente. No se puede ser injusto. Nosotros hoy, seguimos defendiendo como lo hemos estado haciendo. Yo creo que hoy defendimos muy bien. Pero lo más importante fue que tuvimos mucho más rato jugando en conjunto. En los momentos en que nos salimos de ahí, pues ellos se pegaron en el juego. A 14, 12 puntos. O sea, nosotros, yo tengo que buscar la continuidad de eso, los 40 minutos. Los 40 minutos. Pues este es un equipo ahora con otro poder. O sea, nosotros ahora tenemos poder debajo de los canastos. Yo nunca había dirigido a Natan Pibi. Yo nunca había estado en una práctica con Natan Pibi. Natan Pibi a mí me ha sorprendido de una forma extraordinaria. Y nosotros después que perdimos con Dominicana, hablando con el coach de México, que es español, nos decía, a lo mejor ustedes oyen los puntos que él ha citado allá, pero Natan Pibi está catalogado como el mejor strong forward de Europa. Entonces hoy lo vimos ahí. Entonces este es otro equipo. O sea, gente de experiencia. Ronaldo saliendo del banco. O sea, gente de experiencia. Y ahora los jóvenes van a tener otras guías. Muchos jóvenes, ahora hay menos jóvenes. Pero hay con unos veteranos con mucha experiencia. Gracias. 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 Gracias.